Antes de empezar con este video quiero pedirte que actives la campana de notificaciones, es muy fácil, solo tienes que hacer un clic sobre esta campana y listo, así YouTube te notificará sobre todos los videos nuevos que suba en mi canal, de esta manera no te perderás ningún video nuevo. Por favor activa esta campana de notificaciones. Hola amigos, soy el profesor Azrael Romero Salinas, bienvenidos a Paralogía, el canal de la verdad oculta. Y el día de hoy tenemos un tema que es bastante interesante, y la pregunta es, ¿se pueden predecir los terremotos? Los científicos y la ciencia actual dicen que expuestamente no se pueden predecir los terremotos. Pero déjenme decirles que esta es una desinformación por parte de estas instituciones, podríamos decir, una completa mentira, una acalada, una vil mentira. Y estoy seguro que la mayoría de los humanos, la mayoría de las personas piensan que efectivamente los terremotos no se pueden predecir. Y si viniera alguien a decirles que los terremotos sí se pueden predecir, dirían a esta persona, a este hombre, está completamente loco, está completamente malo. Pero muchos de ustedes pensarían eso, y bueno, no los culpo, los han engañado, los han engañado y por eso piensan esto. Pero la realidad es otra, los científicos saben muy bien que los temblores sí se pueden predecir. Y de ello les voy a decir, les voy a revelar, que existen una especie de máquinas en nuestros tiempos, que vendrían siendo como un tipo de telescopios sumamente avanzados, increíbles, con una tecnología alucinante. Por medio de esta especie de telescopios, se puede ver abajo de la Tierra, y se puede ver el movimiento telúrico de la Tierra por medio de estos telescopios para ver terremotos o para ver sismos, temblores. Y también por medio de estas máquinas telescopios, porque parecen telescopios, no estoy diciendo que son telescopios, pero parecen como telescopios, se puede ver esto, y se puede saber incluso de cuánta magnitud va a ser el terremoto. Se puede saber los grados en la escala del Richter, la potencia del terremoto, es algo que se puede saber. Uno podría saber, viendo a través de estos aparatos, de cuánto será el terremoto. Ahí tú podrías ver, va a ser de 9.2, de 8, de 7, va a ser muy grande, muy pequeño, muy poco potente, o muy fuerte, o muy destructivo, incluso. Obviamente, esta tecnología está oculta a la humanidad, y no quieren que las personas normales se enteren de esta tecnología. Pues, de ser así, hay que recordar que lo que ellos quieren es reducir la población. Entonces, los terremotos pueden servir para reducir la población. Y si las personas se enteraran de esta tecnología, no les convendría a ellos para nada. Entonces, esa es la realidad. Y con respecto a este tema, tengo que decirles que yo ya he visto a través de estos aparatos. He tenido la oportunidad de conocer estos increíbles aparatos tipo telescopios para ver terremotos. Yo he visto a través de ellos, y por eso sé incluso las fechas en las cuales van a suceder terremotos. E incluso sé su grado de magnitud, es decir, de cuánto va a ser el terremoto. En este momento, yo les podría decir que va a haber un terremoto. Y sí, efectivamente, tal como se los mencioné en un video anterior, Les dije que en cuatro semanas va a haber varios terremotos, mejor dicho, Varios terremotos al mismo tiempo que van a golpear a todos los estados y ciudades de México. Pero yo sé esa información porque yo ya he visto a través de estas máquinas. Y por eso les puedo asegurar que eso sí va a suceder. Pero eso ya es porque yo ya lo vi con mis propios ojos. Entonces, yo puedo saber esto. Les aseguro que estos terremotos van a suceder. Si se preguntan cómo ser de estos telescopios, Bueno, para empezar hay que aclarar una cosa. Este tipo de tecnología, obviamente, los únicos que la poseen son los gobiernos, los científicos, súper secreta, ¿no? Pero yo tengo el método. Yo sé hacer estos telescopios. Así que estos telescopios para ver terremotos, yo los he hecho, yo los he fabricado con mis propias manos. Es un método bastante complicado, bastante complejo, que requiere muchísimo análisis y podríamos decir conocimiento. Afortunadamente, he podido crearlos y por eso estoy compartiendo este conocimiento con el día de hoy con todos ustedes. Bueno, ya para finalizar el video, lo único que les tengo que decir es que esta tecnología existe, que sí se pueden predecir los terremotos por medio de estos aparatos y que si ustedes los vieran, se sorprenderían de esta tecnología que existe. Y lo mejor aún, que si la humanidad sintiera de estos aparatos y tuviera la oportunidad de tener contacto con ellos, se podrían evitar la muerte de millones de pérdidas humanas. Esperemos que esta tecnología algún día salga a la luz pública. Eso es todo por el día de hoy. Bueno, reflexionen sobre ese tema y nos vemos en un próximo capítulo de Paralogía, la verdad oculta. Yo soy Arrael Romero Salinas y nos vemos. Hasta pronto. Si te gustó el video, dale like y compártelo con todos tus amigos para que lo puedan ver y suscríbete a este canal.